Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Oiganos! ¡Y ahora nos vamos con esto de la cosecha! Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Si no me quisiera, no andarías diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera, no estaría llorando Y mira mi vida, cuánto, cuánto llanto Si no me quisiera, porque sufres mi amor Si no me quisiera, porque lloras mi amor Si no me quisiera, porque sufres de amor Si no me quisiera, porque lloran de amor Y seguimos, con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Y esta va dedicada Especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera Quiereme a mi quinceañera Antes de decir quinceañera Quiereme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar Moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí Tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que Hasta que guapacha 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 Está bueno pa' gozar Guapacha Guapacha Está bueno pa' bailar El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena Dame una fumada Que yo me muero Si no me das nada Ay Elena Dame una fumada Que yo me muero Si no me das nada Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Chúpale pa' allá Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más 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 Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez esa melodía chico Y acompáñame con las palmas todos Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita Y esto es el pasito El pasito tum tum Con 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 el pasito tum tum Se mueve de aquí Vaya se mueve de allá Pa' acá se baila de aquí Pa' allá se baila de allá Pa' acá todos vamos a bailar Con el pasito tum tum 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 Y ahora enviamos un saludo Para todas las que se fueron a Campulco Pero sin permiso Fuiste a Campulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Fuiste a Campulco y no me dijiste Hoy me siento triste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Pues nada, pues nada que te iba a traer Si ni me acordaba ya de tu querer Y recordando los años sesentas Nos vamos en el taxi 039 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Pero al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevo Ay lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039 039 039 Se la llevo Y mueve tu cadera negra Bailando con la hermana de Burotango Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera ¿Por qué tú llevas en tu cartera? Que es de nylon una pulsera Ya no recuerdas cuando dijiste y me jurabas que eras soltera Me prometiste nos casaríamos y ahora resulta que eres canchera Arza, que va por vos Y arza, y arza la pata que me arrastra en ambos Música Y continuamos moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se pone malita Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Tapo pies a cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Matanga Música Música ¡Qué linda secretaria! Música Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted Una igualita esa quisiera yo tener Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Cuando abro la oficina es siempre muy puntual Cuando llegan las doce se va sin saludar Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita esa quisiera yo tener ¡Prenda la luz! ¡Quién apagó el farolito! En el parque de una plaza ve un papá paparolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro, farolito Pa-pa-pa-farolito, pa-pa-farolito, faroló y farolito Pa-pa-farolito, faroló, farolazo, pa-pa-farolazo Faroló y farolito, pa-pa-farolito ¡Con las palmas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y báilele, báilele! ¡Porque esto se va a acabar! ¡Y báilele, báilele, ey, 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 ey Marón, pelado, tú quieres con salsita y con limón Solo un besito te voy a pedir y segurito te vas a negar Y si te niegas yo voy a sufrir y si yo sufro tú vas a llorar Y si me dices que sí yo me voy a contentar porque me siento feliz contigo quiero yo estar Porque la vida es la vida y hay que saberla gozar Chupando caña, chupando caña, chupando caña, chupando caña Y ahora una copia del recuerdo pero con sabor ¡Muy! 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 Al sonar los tambores esa negra se amaña Y al sonar de la caña va brindando sus amores Es la negra soledad la que baila mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba con su pollera colorada Por eso le digo mi negrita linda ven pa'ca Con su pollera colorada Vayan pa'ca mi negra linda que caray Con su pollera colorada ¡Muy! 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 Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita y en la arena Me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Soy más muchachos, yo soy Enrique Martínez El que nunca tiene miedo si se trata de bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato que es candela Cuando se va a bailar Y mis Martínez, el pollo vallenato que es candela Cuando se va a bailar Oigan muchachos, oigan la nota como la goza del vallenato Oigan muchachos, oigan la nota como la goza del vallenato Y ahora a bailar todos Este bonito me haré que teque ¡Ahora todos con las palmas! ¡Y regresamos a la cumbia! Lindo, lindo caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Es muy bonito, cantente y sin igual Lindo caprichito, caprichito de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oiganme compadre ¡Qué bonito es tu sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco! Y si me muero por ti revivo, negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte nomás 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 Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaporrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar Bailar y gozar Bailando no bebo Me quiero entregar Si tocan un porro Yo no me despego Bailando la gorda Yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Bueno, ahora un aplauso Para el viejito del violín ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Sabor, sabor! Báilele, báilele Y agarramos un ritmo Colombiano y sabroso ¡Adiós! ¡Adiós! Ve y coge el piñón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ve y coge el machete y mételo a su vainita Mételo a su vainita, mételo a su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Saltos para todos los colombianos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Súma las olas! ¡Súma las olas! ¡Achanga, ey, ey! ¡Achanga, ey, ey! ¡Achanga, 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 ey! ¡Fuego! 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 Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Sí señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Voy pa' mi costa chica, para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Tengo una novia bonita, muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, locura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Entre yo yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Miro su vida, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, locura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Es estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí te lo arroces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Es estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Miro su vida, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos que no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que no lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra, locura de mujer Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Vuelva! Y arriba las niñas ¡Azorrada! Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llave La unión americana ¡Huepa! 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 a recordar, Macorina, 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 Ponte a bailar aquí, Macorina, 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 Macorina es una chica de ritmo sensacional, porque mueve las caderas, como barco en alta mar, ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad, ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar, Macorina, 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 y para todo el sureste de México, chiqui, sale calor, Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas, porque pierdes tu tiempo y no vale la pena, por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena, y si le doy un beso a ella le da pena, por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas ¡Sale calor! ¡Sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina ¡Qué brita cascarita de chacao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es la abeja miope, rico, eso Vamos a gozar, muévelo Eso bonito, bonito, rico, sabrosito Y cómo huele a la chica, cómo huele a la chica Y muévelo, y muévelo, y muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo bonito, vamos a mandar saluditos Allá a mi buen amigo, mi hermano Nato Díaz Eso, producciones Nato Díaz Ahí no más, échale compadre Y saluda amigo Poca Luz Y eso es la abeja miope, 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 miope Novia dulce a cudo, loco, 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 loco Y eso es la abeja miope, 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 miope Novia dulce a cudo, loco, 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 loco Mamá, es un susto, grato Son, 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 son Vamos, ricos, famositos Chauro, manchado Sí Se agarra el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, 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 relajado Si, si Se agarra el mango, se corta el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Voy a caer Si, si Se agarra el mango, se corta el mango, se pega el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Si, si Se agarra el mango, se corta el mango, se pega el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Ahora, compadre Oye, compadre Uy Sa, 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 sa Sa, muéguelo Sa, 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 sa ¡Sacúdalo! 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 Oye, compadre Andrés, vamos a comer un mango relajado ¡Sabor! Se agarra el mango, se corta el mango, se pega el mango Se chupa el mango, se pega el mango, se pisa el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado, relajado ¡Qué rico bandito! ¡Un chile machito! ¡Sacúdalo! 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 ¡Es relajado! ¡Sacúdalo! ¡Sacúdalo! Vamos a mandar saluditos a toda la familia del sureste mexicano, súbale bonito. Vamos a mandar un saludo al amigo Nato Díaz, allá para ser novio Aguilar, compadre. ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Ey Chocolaté, tú lo mueves, tú lo bates Chocolaté, tú lo mueves, tú lo mueves, tú lo mueves Chocolaté, tú lo mueves, tú lo bates Chocolaté, tú lo mueves, tú lo mueves Chocolaté, tú lo mueves, tú lo mueves Chocolaté, tú lo mueves Chocolaté, tú lo mueves Mira mami, que te traigo pa' que baile Este ritmo que se llama chocolate Oye nena, tu cintura va a tebal Este ritmo que se llama chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 tú lo mueves, tú lo vayas Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Tú lo mueves, tú lo vayas Mira mami, que te suena La guitarrita, la guitarrita Sácalo el abrigo, sácalo el abrigo 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 Sácalo Sácalo el abrigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que se ha puesto de moda Que pasó en el hogar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar El baile de cacerola Que le gusta doy a lol Cacerola por aquí, cacerola por aquí Venga listas, cacerola, vete, vamos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por aquí Venga listas, lo brinco, la vete, vamos a gozar Cacerola 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 Venga todos a bailar, venga todos a gozar Que se ha puesto de moda, que pasó en el hogar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar El baile de cacerola, que le gusta a doña Lola Cacerola por aquí, cacerola por aquí Venga linda cacerola, vamos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por aquí Te calientan los tricoles, vete y vamos a gozar Cacerola, cacerola Cacerola, cacerola Cacerola, cacerola Cacerola, cacerola Baile lo bonito, familia, familia Están invitados para que pase una vaina de la samba esta noche Diviértase familia, inviértase porque una vez al año No le hace daño a vaina de la cosa rica, sacruzó Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 c Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Vamos a todos a bailar, vamos a todos a gozar Y se ha puesto de moda, que pasa a ir en la gana Venga a todos a bailar, vamos a todos a gozar El baile de cacerola, que le gusta bailar Cacerola por aquí, que se rula por aquí Venga linda, cacerola, vete, vamos a ver Cacerola por aquí, cacerola por aquí Venga linda, los bricoles, vete, vamos a gozar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, 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 cacerola Y baile de gosano, familia Otra vez Báilalo bonito Y ahí te va La manera de hablar Y ahí te va Y ahí te va Cacerola por aquí, cacerola, 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 vete, vamos a ver Cacerola por aquí, cacerola por aquí Venga linda los bricoles, vete, vamos a gozar Cacerola, 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 cacerola Cacerola, cacerola, cacerola Y otra vez Muévelo Muévelo sabroso Cacerola por aquí, cacerola por aquí Venga linda, cacerola, venga vamos a bailar Cacerola por aquí, cacerola por aquí Venga linda, brinjole, venga vamos a bailar Cacerola, cacerola, cacerola Cacerola, 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 caderola, cacerola Quedamos complacidos, complacidos, complacidos por ustedes familia Música 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 El rey de baile me dicen todos Siguiendo cuando muere con la hermosa razón El rey de baile me dicen todos Para los chamacos con agrado de corazón El rey de baile me dicen todos Azurita, morenita, chaparrita, lazadura El rey de baile me dicen todos Que os hay son amigos, valenconitos con amor Música Música Ya llegó el rey de baile me dicen todos Yo quiero que esta noche te hablan de su regla Ya llegó el rey de baile me dicen todos Yo quiero que esta noche te hablan de su regla Yo soy su amigo, valenco por ritmo y amor Que el rey de baile son de todas las muchachas Yo soy su amigo, valenco por ritmo y sabor Que el rey de baile son de todas las muchachas Música El rey de baile me dicen todos Siguiendo cuando caña con la hermosa razón El rey de baile me dicen todos Para los chamacos con agrado de corazón El rey de baile me dicen todos Alguerita, morenita, chaparrita, lazadura El rey de baile me dicen todos Yo soy su amigo, valenconitos con amor El reggae de baile te dice Y tú te refuerzas a la manera de alas O sea, o sea Y como suena el sábado si no de bien en el piano Codesito el sábado Y ales que no viene nadie Esto es la manera de alas Gozarán a tus días Yo llego al rey de baile, agarrismo de ese tambor Yo quiero que esta noche to' la desmuelanche Yo quiero que esta noche to' la desmuelanche Yo soy su amigo al anzo con ritmo y sabor El rey de baile soy y de toda la muchacha Yo soy su amigo al anzo con ritmo y sabor El rey de baile soy y de toda la muchacha El rey de baile te dice Sigue tomando caña con el ritmo de esa razón El rey de baile te dice Para la chamba con la grasa suave corazón El rey de baile te dice Alperita, morenita, chaparrita, las adoro El rey de baile te dice Yo soy su amigo al anzo de dos con amor El rey de baile me dice el con Y entonces va Música Muchachos tengan cuidado Por ahí viene el pato pipom Pato pipom Pato pipom Música Él es el pato pato pipom Usa la patala de Kenchon Si te desgudas te quita el patalón Chica Él es el pato pato pipom Usa la patala de Kenchon Si te desgudas te quita el patalón Chica Dime M se cua 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 la patacha Chica chica Y seguimos Él es el pato, pato, ping-pong Usa las pantallas de canchón Si te hay de espudas, si te hay de pantalón Eres el pato, pato, ping-pong Usa las pantallas de canchón Si te hay de espudas, te hay de pantalón Y le mete en guaco, guaco, guaco Y la patacha, cha, cha, cha Y le mete en guaco, guacuaco Y la patacha, cha, cha, cha Y le mete en guaco, guaco, guaco Y la patacha, cha, cha, cha Y seguido Rodríguez Con el pato, ping-pong ¡Oye! ¡Cuidado! Ese punto que lo van a doler, pisa la patria, deja primer, no deja entender, no deja muy bien, no deja encendido Su nombre es pato, su apellido ping-pong, no bebe chévere, bebe puro licor Su nombre es pato, su apellido ping-pong, no bebe chévere, bebe puro licor Su nombre es pato, su apellido ping-pong, no bebe chévere, bebe chévere, bebe chévere Su nombre es pato, su apellido, ya que no viene nadie, quietos a la manera, a la manera de ganar Eres el pato, pato pipo, usa la pata en la del caucho, si no hay desnuda, seguí de patalón Eres el pato, pato pipo, usa la pata en la del caucho, si no hay desnuda, seguí de patalón ¡Y le meten guay, 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 guay! ¡Y le meten guay, 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 guay! Cuá, 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 en la pantalla Y seguimos con el pato Y pon, el saboncito del piano Del piano Y alborzadorcito a la manera de Alan A la manera de hoy Ósala, ósala mi ingeniero del audio Lanzado por ahí saludamos Al fondo Y Alan Y esto va para mi tierra querida Recuerden que somos amigos Alan desde Poblado, Guadalobes Del municipio Santora Chiapas, Trabajico Ósala, Churcha Gonz Y el piano, el piano Esa compañía, sacan del librillo, sacan del librillo Otra vez Y suena A la manera de algo ¿Vale? ¿Eres el bando, pato, ping-pong? ¿O sea la mandala de gancho? Si te da todo, se quita y patalo Chicago En el centro a tomate un pingo ¿O sea la mandala de gancho? Si te da todo, se quita y patalo Chicago Clemente, guan, 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 guan Y la pata chan, chan, chan Clemente, guan, 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 guan Y la pata chan, chan, chan Clemente, guan, 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 guan Y la pata chan, chan, chan Música 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 Música